Buenas tardes a todos. Mi nombre es Julián y soy el presidente del capítulo estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. A continuación daremos comienzo con la presentación de Carlos Roberto Torres Álvarez. Por el momento no se puede presentar el ingeniero Richard Josefia por problemas técnicos, pero es importante continuar con el evento. El maestro Roberto Torres Álvarez es expresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica del 2017 al 2018, investigador del Instituto Mexicano del Petróleo, profesor de posgrado de la S. Zacatenco. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. ¿Podría compartirnos su pantalla, por favor? Bueno, claro. Antes que cualquier cosa, quiero agradecer la invitación a la Asociación de Ingeniería Geotécnica del Uro Bolivia por la oportunidad de presentar esta plática y deseándoles el mayor de los éxitos a la asociación. En la reseña que dijiste, pues ya muchas cosas de las que mencionaste ahí ya son ex, yo soy expresidente, yo soy ex trabajador del Instituto Mexicano del Petróleo, inclusive soy ex profesor de la ESEA, ¿no? Entonces, ahora ya me dedico a otras cosas, acabo de iniciar un nuevo trabajo, estoy en otras actividades. Entonces, lo que mencionaste ahí, pues ya claro que son ex, ¿no? Voy a combatir la pantalla. Gracias, maestro. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Bueno, iniciamos la plática. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, mira, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué tal? Justo ahorita. Por favor, ¿podrían apagar su micrófono? Ok. Muchas gracias. Adelante, maestro. Pero bueno, mi plática va a tornar a, cuando hablé con Richard, cuando me invitó, pues acordamos que iba a hacer consideraciones en el seño geotécnico de cimentaciones superficiales. El tema, obviamente, es muy amplio y me voy a acotar a uno de ellos nada más, ¿no? Pensaba ver algo sobre consolidación secundaria, pero me voy a acotar a algo que yo considero que es importante y que tenemos alguna incertidumbre, sobre todo los especialistas jóvenes. Cuando abrimos un reporte geotécnico, un reporte mecánica de suelos y nos vamos al capítulo de capacidad de carga, generalmente vemos esta leyenda. La capacidad de carga por sí no es 30% mayor que la estática. Inclusive no solo la hemos leído, inclusive la hemos puesto, ¿no? Y la hemos puesto sin saber por qué, por una tradición de que lo hemos leído y lo hemos encontrado en muchos reportes con ese valor. Inclusive los ingenieros estructuristas o los encargados de diseñar la cimentación, estructuristas, arquitectos, ellos también esperan que les demos un 30% mayor de capacidad de carga cuando estamos hablando de sismos, ¿no? Inclusive si la capacidad de carga está en el límite o no cumple con los requerimientos del estado límite de falla, generalmente el estructurista se pone en contacto mediotécnico y le dice, oye, estoy en el límite, ¿cómo ves? No, tú dale por 30% más por sismo de capacidad de carga. Entonces, esa sentencia que tenemos ahí, ¿será cierto? ¿En qué se basa? La única razón para que la capacidad de carga fuera mayor, la sísmica, la estática, es que estuviera en función del módulo de energía dinámico o del módulo elástico dinámico, que es la única razón por la cual se pensaría que puede ser más la capacidad de carga por sismo que la estática. Sin embargo, no es así. Si recordamos, la capacidad de carga únicamente está en función de los parámetros de resistencia al esfuerzo portante. No está en función de ningún módulo elástico ni de ningún módulo de rigidez. ¿Qué es lo que determina el tipo de cimentación? Bueno, pues la función, las cargas, las condiciones del suelo y el costo. Toda esa combinación de factores son los que van a determinar el tipo de cimentación que yo voy a establecer. Generalmente se hace el intento porque las cimentaciones no sean superficiales, porque son más baratas y más rápidas de construir. En las cimentaciones, en el diseño de las cimentaciones, desde el punto de vista geotécnico, tenemos que revisar dos cosas muy importantes. Una es que cumpla con el estado límite de falla, que se conoce como capacidad de carga, y el estado límite de servicio, que son los hundimientos o los asentamientos a corto y a largo plazo. Estos dos parámetros son los que me van a definir principalmente el tipo de cimentación que yo voy a utilizar o voy a usar en mi proyecto. Además, debo de revisar el arrancamiento y el boteo que puede presentarse en esa cimentación. El proceso de diseño de una cimentación no es nada trivial, aunque muchas veces, la mayoría de las veces, en la práctica profesional, en los despachos de ingeniería, se toma el estudio geotécnico o el reporte del estudio geotécnico de mecánica de suelos, y lo único que se hace es que se recurre a la página donde dice la capacidad de carga, y tomamos ese valor y listo. Para eso me sirvió el estudio de mecánica de suelos. Sin embargo, llegar a definir una recomendación para el tipo de cimentación requiere varios procesos que yo estoy resumiendo aquí en este diagrama de flujo. En este lado tengo las fases de proyecto y en este lado tengo finalmente los entregables y para eso tengo un proceso intermedio que va a consistir primero en qué tipo de estructura es lo que voy a construir, qué tipo de edificación, de torre, inclusive de estructura térrea. Las estructuras térreas también tienen una cimentación, las presas tienen una cimentación, los terraplenes tienen una cimentación, que también tienen una capacidad de carga y tienen una deformación. Entonces, no voy a ser demasiado detallado en esto, únicamente voy a decir que las fases de proyecto son un reconocimiento del sitio, un diseño conceptual, una investigación del subsuelo, los estudios alternativos, un diseño preliminar, la investigación adicional del subsuelo si se requiere, ingeniería de detalle, construcción y verificación del diseño. Obviamente los entregables que tenemos pueden ser los estudios del gabinete, el informe del estudio geotécnico o de la investigación geotécnica, un informe interpretativo que ya está incluido en esto, puede estar incluido ahí, el informe de diseño geotécnico, dan listas y especificaciones de dibujo, o sea, el volumen de obra que conocemos acá en México como volumen de obra, y un reporte de retroalimentación que muy pocas veces sucede. Y en eso, pues, aquí está el proceso, ¿no?, de que el estudio de mecánica de suelo es un diseño preliminar o conceptual, modelos analíticos sencillos o más complicados, depende de la importancia, complejidad del proyecto y del suelo. Como mencioné, la estabilidad de una cimentación depende de dos cosas importantes, la falla por cortante, que está asociada a un flujo plástico del suelo bajo la cimentación y a la expresión lateral del suelo, es decir, a la resistencia a la fuerza cortante, y a los desplazamientos excesivos o hundimientos por deformación elástica o por consolidación. Con el fin de no poner en riesgo la estructura, estos son dos criterios de estabilidad de cimentación que deben cumplirse simultáneamente e investigarse de manera independiente. Es decir, que la capacidad de carga será el menor valor de los dos obtenidos en estos criterios. De nada me sirve que yo tenga una capacidad de carga de una cimentación de 30 toneladas por metro cuadrado, si con esas 30 toneladas se me va a hundir medio metro. Entonces, el menor valor de los dos, de falla por cortante, o capacidad de carga, o de hundimientos, es lo que voy a reportar como capacidad de carga. Los que son especialistas en geotecnia o mecánica de suelos tienen claro el concepto de capacidad de carga, sin embargo, el valor que nosotros editamos como capacidad de carga va a personas que no tienen los conocimientos suficientes para entender que es un valor de capacidad de carga. Y ellos entienden que capacidad de carga es lo que se le puede poner a la cimentación sin que suceda nada. En cambio, el ingeniero geotecnista sabe que la capacidad de carga se reduce únicamente a un fenómeno de resistencia al esfuerzo cortante. No está asociado con los hundimientos por sí mismo. Entonces, el arquitecto, el estructurista, va a poner la carga que nosotros demos como capacidad de carga, sin importar cuánto se hunda. Él va a pensar que el valor que le estamos dando no le va a suceder absolutamente nada a la cimentación. Entonces, ¿cuál es la presión máxima de contacto admisible que puede imponerse a un determinado tipo de suelo? Por cierto tipo, tamaño, forma de cimentación, sin que cause daño a la estructura para cualquiera de estos modos de falla. Bueno, generalmente nos referimos a los análisis límite cuando hacemos la determinación de la capacidad de carga. Otra cosa es que el error que comúnmente se comete muy frecuente es decir la capacidad de carga del suelo. El suelo por sí solo no tiene capacidad de carga, no es una propiedad del suelo. No es como contenido de humedad o comprecibilidad o resistencia de esfuerzo cortante. El suelo por sí mismo no se puede hablar que tiene una capacidad de carga. La capacidad de carga es de la cimentación. Y tampoco debe haber aquí una confusión porque recientemente en uno de los cursos que doy de cimentaciones, mencioné esto mismo y una de las alumnas después me dijo, es que usted dijo que la capacidad de carga es de la estructura de la cimentación. No, no es cierto. La capacidad de carga es del sistema suelo-cimentación. Puede ser que no tenga ni siquiera una estructura, como es una presa, también tiene una cimentación o un terraplén. Entonces el suelo por sí mismo no tiene capacidad de carga. La capacidad de carga es de la cimentación, del sistema suelo-cimentación, porque depende de la profundidad de esplante, depende de las dimensiones de la cimentación, depende del tipo de carga que está actuando sobre la cimentación y por supuesto de las características del suelo. Entonces el análisis que nosotros hacemos para determinar la capacidad de carga lo conocemos como tipo análisis, son los tipos de análisis límite, en donde nosotros suponemos un estado de deformación o un estado de esfuerzo de deformación de un rígido perfectamente plástico, que es el que tenemos aquí. Aquí no tenemos una curva de esfuerzo de deformación que se me va presentando la deformación conforme voy incrementando el esfuerzo, sino que el comportamiento que tenemos representado en esta gráfica en un estado de análisis límite es este. Tenemos una zona de deformación elástica antes de fallar y bueno, tenemos de repente la falla, donde la ciencia es el esfuerzo constante, en el caso de la falla permanece constante. Este es el comportamiento que nosotros simulamos cuando hacemos un análisis límite. Y bueno, como les dije que teníamos que evaluar dos cosas en la cimentación, en la resistencia al esfuerzo portante, estado de límite de falla y hundimientos. Esto no lo podemos hacer en conjunto, lo hacemos de manera separada. Primero hacemos los análisis de resistencia al esfuerzo portante o de falla por capacidad de carga y después hacemos de manera independiente el análisis de deformaciones. En este caso, pues estamos considerando la deformación por deformación elástica, que es esta ecuación que tengo aquí, pero puede ser o debe ser también por consolidación. Entonces, el análisis que hacemos de la cimentación es de manera separada. No podemos hacer las dos cosas en un solo análisis si estamos haciendo análisis límite. Los métodos más modernos y a los que ya la mayoría de ustedes tiene acceso, pues son los métodos numéricos, en donde la deformación y la falla se terminan a partir del mismo análisis y el análisis requiere un modelo constitutivo completo y eso es algo también en lo que debemos poner unos signos de admiración ahí porque, bueno, los modelos ahora son, los programas de computadora son muy bonitos y dan unas figuras en colores impresionantes, se pueden impresionar a cualquiera de esfuerzos, de deformaciones, pero si el modelo constitutivo que estamos utilizando ahí no es el adecuado, es un modelo constitutivo lo que me va a representar realmente el comportamiento de esfuerzo de deformación del sistema de suelo de estructura que yo esté representando. Bueno, en esos modelos, pues yo puedo ya determinar tanto el esfuerzo como la deformación o la resistencia al esfuerzo portante o la capacidad de carga y la deformación al mismo tiempo. Los análisis al límite generalmente los utilizamos para determinar la estabilidad de talude, la capacidad de carga y los muros de contención o estructuras de retención. El resultado que vamos a obtener es un factor de seguridad aceptado con base en la experiencia o en los códigos de diseño que están plasmados ahí, y el factor de seguridad no es otra cosa más que las fuerzas que resisten entre las fuerzas que actúan. Los modelos numéricos, pues ya son más complejos, más elaborados, y como les mencioné, podemos determinar tanto esfuerzos como deformaciones y muchas otras cosas en el mismo modelo. Entonces, la capacidad de carga se entiende que es el último valor de presión de contacto o de esfuerzo o intensidad de carga transmitida por la cimentación que provoca la ruptura de la masa del suelo, o sea, una falla por cortante o deformaciones excesivas, como ya cité. La capacidad de carga última de un sistema de suelo de cimentación depende de la naturaleza del suelo y sus propiedades, de la presión de contacto aplicada al suelo, el tipo de cimentación, forma, tamaño, profundidad de desplante, los hundimientos totales y diferenciales que la estructura puede soportar, los esfuerzos iniciales, si los hubiera. Entonces, la capacidad de carga admisible se define como la capacidad de carga última entre un factor de seguridad. Sin perder de vista que cuando los hundimientos son el factor que gobiernan la estabilidad de estructura, la capacidad de carga admisible se refiere a la intensidad de carga o esfuerzo que puede ser aplicada al suelo sin causar los asentamientos inveseados. Siendo así, Taylor definió estas gráficas que tenemos aquí, en donde la capacidad de carga, la gobierna, está cierto, es gobernada por la, perdón, las dimensiones de una cimentación son gobernadas, las dimensiones, por la capacidad de carga hasta un cierto ancho de la cimentación y después de ahí está gobernada por los hundimientos. Por ejemplo, me voy a esta gráfica del centro. En un suelo cohesivo, si ustedes recordarán las teorías de capacidad de carga, este valor de capacidad de carga es independiente del ancho de la cimentación, por lo tanto, la capacidad de carga va a ser constante independientemente del ancho de la cimentación, es decir, que si yo tengo una cimentación con un ancho de un metro, va a ser la misma capacidad de carga que si tengo una loza de 20 metros o de 50 metros sobre un suelo cohesivo, es exactamente la misma capacidad de carga. Entonces, vamos a esta figura, el ancho de la cimentación, la gobierna primero, la capacidad de carga, y a partir de un punto, ahí lo que lo gobierna es los hundimientos. Entre más grande es la cimentación, los hundimientos van a ser mayores, y lo podemos ver aquí en este sentido. Hasta un cierto ancho de la capacidad de carga es la que rige, y a partir de ahí es el ancho de la cimentación. ¿A qué se debe esto? Bueno, entre más ancha es la cimentación o más grandes son sus dimensiones, el burro de presiones en el suelo llega a mayor profundidad, y la intensidad del esfuerzo también es mayor. No es lo mismo tener una cimentación de 2x2 con 10 toneladas por metro cuadrado a tener una cimentación de 20x20 con 10 toneladas por metro cuadrado. Bueno, recordando que tenemos tres tipos de falla por capacidad de carga, que es la falla general, la falla por corte local, y la falla por funcionamiento. Aquí nada más muy rápido, este es el mecanismo de falla, se desarrolla todo el mecanismo de falla propuesto por plant, por plant, y seguido por Terzai y algunos otros autores, en la falla general, en donde, si lo pongo aquí en una curva de esfuerzo de formación o de presión aplicada a la cimentación, de repente, o prácticamente se presenta una falla súbita en la cimentación, en el caso de una falla local, pues se van presentando gradualmente las deformaciones, y en el caso de una falla por funcionamiento, pues esto se presenta tal y como tengo aquí, y el comportamiento sería así, a grandes rasgos, ¿no? Bueno, la expresión más comúnmente usada y la más utilizada, por eso la puse aquí, pues es la de Terzai, ¿no? que fue determinada en el año de 1943 y es la que estoy representando ahí para un estado de falla general de una zapata corrida. Y me refiero aquí que es la ecuación más utilizada, no porque sea la mejor, sino la que mejor, ni porque se adapte a las condiciones reales de las cimentaciones, sino porque es la más fácil de utilizar, por eso es la más utilizada, ¿no? Terzai incluyó unos, Terzai y Peck incluyó algunos factores de forma de cimentación y determinaron que por una cimentación cuadrada es esta, pero una cimentación circular es esta. Pero en términos generales, las ecuaciones de capacidad de carga tienen esta forma, se le van agregando ahí algunos otros factores como veremos más adelante. Prince-Chanzel en 1970 generalizó aún más la ecuación en donde vemos estos factores que están aquí, pero le incluye otros como son el factor de forma, el factor de profundidad y el factor de inclinación de la carga. Y aquí la simplifique porque faltan otros dos factores como es el factor de talud y el factor de inclinación de la cimentación, ¿no? Pero nada más es para ilustrar. Cuando la ecuación se divide entre un factor de seguridad como ya mencioné anteriormente, tengo la capacidad de carga admisible. Entonces, como cité al inicio, muchos códigos recomiendan aumentar la capacidad de carga permisible del suelo en aproximadamente un 30%, bajo una combinación de carga sísmica para el diseño de cimentaciones superficiales. ¿Eso es consistente realmente con lo que sucede en las cimentaciones? Pues, vamos a verlo, ¿no? Vamos a revisarlo. En términos generales, el caso estático para una falla general, este es el mecanismo de falla en donde aquí tengo una cuña que es, podemos representarla como un cuerpo rígido que se identa en el suelo como parte de la cimentación. Entonces, si ustedes recordarán en sus cursos de mecánica de suelos o de cimentaciones, la determinación de la capacidad de carga no es más que la determinación de los empujes pasivos en esta cuña que tengo aquí. Y si se acuerdan cuál es la ecuación de empujes pasivos por column o por ranking, pues es muy sencillo, no es, dice que es el peso volumétrico por la profundidad, por el coeficiente de empujo pasivo si tengo una sobrecarga más la carga por el coeficiente de empujo pasivo más dos veces la cohesión por la raíz del coeficiente de empujo pasivo. Pues entonces, ese es el caso que hay que determinar para, en esta cuña para evaluar la capacidad de carga, ¿no? Entonces, es debido a la sobrecarga y ya, en este caso sería, pues el suelo que está por arriba de la profundidad esplante debido a la cohesión del suelo y debido al peso volumétrico del suelo. Son los tres, componentes del empuje pasivo, ¿no? Y presento aquí esta cuña, la mitad de esta cuña con esta superficie de falla, nada más como una introducción, esto lo pueden ver en cualquier libro de texto que tenga que ver con capacidad de carga, el de Braham, creo que se llama capacidad de carga y cimentaciones superficiales, algo así, ahí lo pueden encontrar más a detalle, yo únicamente lo pongo aquí para darle sentido a lo que voy a explicar posteriormente. Entonces, aquí tengo, esto que tengo aquí es mi cuña, aquí voy a determinar o se determina la capacidad de carga debido a la cohesión, aquí tengo una resultante de cohesión, aquí tengo el empuje pasivo que es este, aquí tengo otro empuje que es debido a la sobrecarga que tengo acá, etcétera, ¿no? entonces, haciendo la determinación de los empujes pasivos que no es otra cosa más que trigonometría y geometría en estas figuras, obtenemos esta relación, ¿no? Que la carga que yo puedo poner aquí, esta, la carga, o sea, estas son fuerzas, ¿no? Lo que tengo aquí, entonces esta carga tengo que multiplicarla por el área para hacerle una fuerza, entonces esta fuerza que yo tengo aquí que viene en el sentido hacia abajo va a ser igual a dos veces la cohesión pero por la componente vertical, ¿no? Que sería el coseno, o sería el seno, perdón, de lo que tengo aquí. Este ángulo es fin más dos veces los empujes pasivos, ¿no? Porque si yo tengo aquí la cuña, acá tengo la otra componente de la otra parte de la cuña y también tengo otro empuje pasivo, ¿no? Bueno, así en cada uno de los casos esto es debido a la cohesión, esto es debido a hacer la sobrecarga y esto es debido al peso volumétrico del suelo y con eso es algo que la primera componente de empuje pasivo QC es igual a esto que tengo aquí que lo voy a llamar CLC debido a la sobrecarga es esto que tengo aquí que lo voy a llamar QNQ y lo que tengo acá es un medio de gama S en el peso volumétrico del suelo por el hecho de la cimentación por N gama. Esto lo estamos llamando N gama. Sumando todos esos factores se obtiene la ecuación de capacidad de carga de Terzaghi. a pesar de que no es un problema lineal Terzaghi calculó la capacidad de carga última sobreponiendo sobreponiendo cada uno de estos de estos de estos factores o de estos valores ¿no? Obviamente no es un problema lineal o sea el empuje o el empuje pasivo que yo tenga por cohesión no es independiente que yo tengo por sobrecarga ni tampoco es independiente del que tengo por el peso del suelo o sea no puedo no podría en el sentido estricto sumarlo de esa manera sin embargo muchos autores han dado a la tarea de investigar esto y han llegado mediante algunos métodos numéricos y se han llegado a la conclusión que la variación que existe con respecto a los factores de capacidad de carga propuestos por Terzaghi son del orden del 3 al 12% ¿no? o sea para fines prácticos yo creo que es más que aceptable bueno pero ¿qué sucede en el caso címico que es lo que nos tiene aquí esta tarde hablando de esta plática? bueno cuando un sismo llega a una cimentación el suelo comienza a vibrar en diferentes modos de vibración el suelo tiene no solo tiene un modo de vibración tiene igual que las estructuras varios modos de vibración y aquí lo estamos representando como phi 1 que sería este phi 2 sería este y phi 3 es este son los modos de vibración del suelo y ese modo de vibración o ese movimiento me va a generar fuerzas de inercia fuerzas de inercia en el sentido horizontal que le vamos a llamar alfa h por w y en el sentido vertical alfa b por w en donde tanto alfa h como alfa b son las aceleraciones del terreno una es en el sentido horizontal delta h y otra es delta b en el sentido vertical generalmente se toma de un medio a un tercio o dos tercios hasta dos tercios depende de la cercanía a la fuente sísmica de los coeficientes sísmicos entonces bajo esta situación pues es lógico esperar que los factores de capacidad de carga nc nq y n gamma se modifican respecto a la condición estática meyeron fue uno de los primeros que intentó desarrollar los factores de capacidad de carga considerando la fuerza lateral generada debido a carga del sismo sin embargo su trabajo se ignoró su trabajo ignoró los efectos de las selecciones sísmicas sobre la inercia del suelo de apoyo bueno a partir de ahí se han hecho un montón de investigaciones y realmente han sido muy limitadas porque desconocen algunos factores que deberían incluirse en el diseño o en el diseño de simplicación cuando esta está vibrando uno de los trabajos más citados es el de Richard de 1993 aquí está la referencia abajo en donde él determina los coeficientes de capacidad de carga para carga sísmica inicialmente lo hace para carga estática propone este mecanismo de falla mucho más sencillo que el de el de el de Meyerho igual el problema consiste en determinar los empujes activos que están actuando ahí pasivos y activos que están actuando ahí recuerden cuando tenemos un estado de esfuerzos en donde el horizontal es menor que el vertical estamos en un esfuerzo de estados activos y viceversa estamos en un estado de esfuerzos pasivos entonces Richard llega a esta ecuación que sigue teniendo que sigue el formato de la ecuación de Terzaghi lo que modifica obviamente son los factores de capacidad de carga al tener otra superficie de falla diferente tanto a Meyerho como Terzaghi y Pran él obtiene que los parámetros o los factores de capacidad de carga son esos que tenemos aquí que están en función de los empujes activos o de los coeficientes de empuje activo y pasivo que se generan en el suelo entonces esta es la ecuación de Richard y lo que varía son los factores de capacidad de carga que aquí están en comparación con los obtenidos por Terzaghi y por Meyerho si nos damos cuenta pues prácticamente son menores a los que obtuvo Terzaghi y a los que obtuvo Meyerho excepto para el valor de 0 grados en la ecuación interna tenemos 6 de ahí en fuera todos los demás valores son inferiores bueno en el caso del sismo Richard incluyó las aceleraciones que me generan las fuerzas de inercia que me generan las aceleraciones del terreno y aquí tenemos una en cada una de las cuñas tenemos que tengo esta fuerza de inercia que es igual al peso de la cuña por la aceleración y el vertical pues sería la aceleración uno menos la aceleración vertical por el peso de esta cuña y acá tengo la fuerza de inercia que es igual a la aceleración horizontal por la capacidad de carga última sísmica ¿no? E de earthquake y acá tengo la aceleración horizontal por la carga o la sobrecarga que es lo que tengo aquí el nivel de desplante que es el peso volumétrico por la profundidad de desplante ¿no? y tenemos exactamente lo mismo tenemos una fuerza de inercia horizontal y otra vertical entonces otra vez por geometría trigonometría se obtiene muy fácilmente que el empuje de tierras activo por sismo es este y el empuje pasivo por sismo es este diferente a lo que se había obtenido previamente la anterior ¿no? entonces la ecuación de Richard ahora le ponemos el subíndice E de earthquake pero sigue teniendo la misma forma y los parámetros o los factores de capacidad de carga son estos que están aquí bueno la forma de ilustrar esto hagamos un ejemplo numérico muy sencillo porque pues no me basta con la ecuación que yo tengo ahí atrás bueno no me dice nada ¿no? entonces yo tengo aquí una cimentación de 2 por 2 metros en un sitio que se espera ocurra un sismo o sea afectado por un sismo de 6.8 de magnitud calcular la capacidad de carga estática y símica de la cimentación considerando las propiedades del suelo que tienen una cohesión de 30 kilómetros por metro cuadrado una fricción de 10 grados y la profundidad desplante de la cimentación va a estar a 1.5 metros por abajo del nivel del suelo el peso volumétrico del suelo es de 20 kilómetros por metro metro público bueno si nos vamos a la ecuación de Tessage que no es necesario que la desarrollemos tanto decimos que para una evolución interna de 10 grados por los factores de capacidad de carga son nc 9.6 nq 27 y n gamma 1.3 sustituyendo eso en la ecuación de Tessage voy a obtener una capacidad de carga última de 476 kilómetros por metro cuadrado siguiendo la ecuación de Richard para capacidad de carga estática pues será es de esperarse que esté un poco más baja porque los parámetros de capacidad de carga son inferiores como ya vimos en la tablita entonces para una anglo de acción interna voy a tener estos factores de capacidad de carga que están indicados aquí y sustituyendo en su ecuación obtengo que la capacidad de carga última es de 396 kilómetros por metro cuadrado veamos el caso de capacidad de carga por sismo dice que la cimentación va a estar en un sitio donde podría ser afectado por un sismo de magnitud de 6.8 utilizando esta ecuación que desde el punto de vista la puse fin en el ejemplo pero pues obviamente es muy cuestionable voy a tener voy a tener que la aceleración en el suelo o en la superficie va a ser de la sección pico se conoce como esto va a ser de 144.32 centímetros por segundo al cuadrado y por qué digo que esta relación puede ser cuestionable bueno esta relación es muy usada en la práctica donde dice que el logaritmo de la aceleración pico es igual a 2 menos 2.1 más .81 la magnitud del sismo menos 0.0 27 la magnitud del sismo pero ¿y qué pasa si yo estoy a 5 kilómetros de donde se generó el sismo o estoy a 100 kilómetros desde donde se generó el sismo obviamente la aceleración ya no es exactamente la misma entonces por eso yo decía que esta ecuación aunque la puse aquí en el ejemplo para ilustrarlo no lo tomen como que bueno es una regla esté donde esté la aceleración del terreno va a ser esta en función de la magnitud del sismo con eso pues yo obtengo que estos son centímetros por segundo yo lo divido entre 251 para tener la función de la gravedad entonces tengo que la aceleración frontal es .15 la aceleración vertical es .1 saco que el ángulo tangente que es esta relación de aceleración es eso y con eso saco mis factores de mis coeficientes de empuje de tierra saco el ángulo de la cuña mi coeficiente de empuje activo por sismo mi coeficiente de empuje pasivo por sismo sustituyendo únicamente lo que ya tengo aquí y que resulta bueno aquí tengo mis factores de capacidad de carga de Richard lo sustituyo en la ecuación y que resulta que la capacidad de carga por sismo es 85.8 kilonewton por metro cuadrado en Tessag me dio 476 y en Richard me dio 396 en estático pero por sismo me da 85 kilonewton por metro cuadrado si yo me voy si yo me voy a la recomendación que a veces seguimos con los ojos vendados de incrementar mi capacidad de carga admisible admisible de un 30% esta es mi capacidad de carga última por terza y esa es la de Richard mi capacidad de carga admisible aquí hay un error perdón no es capacidad de carga última es capacidad de carga admisible sería 476 entre 3 158 la capacidad de carga admisible por Richard me daría 132 la capacidad de carga admisible bueno y me dice ponle ahí en el reporte que es 30% mayor por sismo entonces yo digo la capacidad de carga por sismo para esta cimentación es de 206 kilonewton por metro cuadrado o de 171 kilonewton por metro cuadrado y así edito mi reporte en mi trabajo igual la realidad que la capacidad de carga por sismo es 85.8 kilonewton por metro cuadrado el método de Richard adolece de varias cosas es independiente de de los desplazamientos que sufre el suelo a lo largo de la profundidad o del perfil del suelo entonces estamos proponiendo aquí un procedimiento un poquito más más completo y más más elaborado que toma en cuenta algunas de las cosas que no tomó en cuenta Richard aquí tengo pongo la referencia en la cual yo me he basado para hacer algunas cosas entonces pues bajo el efecto de las de las cargas sísmicas una de las carencias que tiene por ejemplo Richard es que no toma en cuenta el periodo de vibración del suelo o del sistema de suelo de cimentación como podemos sacar el periodo de vibración del suelo pues con esta ecuación que está en el libro de Kramer como se conoce que es Kramer que técnica el air pues y me dice que el periodo es igual el periodo para n modo de vibración es igual a 4h sobre 2 por el número de modo de vibración menos 1 por la velocidad de onda al cortante si estoy en el primer modo de vibración que generalmente todo el mundo usamos pues mi ecuación me va a quedar la que ya todo el mundo conoce si es el primer modo pues es 2 menos 1 me queda 1 entonces el periodo como lo calculamos todos es igual a 4h entre la velocidad de onda s al cortante como mencioné aquí n es el modo de vibrar entonces el sitio comienza a vibrar en el modo de vibración la amplitud de vibración la amplitud de desplazamiento va a ser igual a la amplitud de la aceleración entre la frecuencia al cuadrado por un factor que le estoy llamando aquí un factor de participación nodal entonces si yo quiero sacar la deformación que va a tener mi sistema de suelo de cimentación debido a un sismo pues es la amplificación espectral como la saco esta pues de un espectro de diseño o un espectro de respuesta para un modo n entonces los factores de participación modal que están aquí en la ecuación anterior esta pues van a ser este para el primer modo es este modo de vibración para el segundo es este y para el tercer modo de vibración entonces la amplitud de vibración con la profundidad eso lo pueden ver en el libro de de Kramer en cualquier libro que tenga que ver con análisis de respuesta de sitio la amplitud de vibración que varía con la profundidad pues va a ser esta conforme aumenta la profundidad voy a tener la deformación aquí Z es la profundidad por tanto la profundidad de desplante en la cimentación pues yo sustituyo Z por la profundidad de desplante y obtengo que esta va a ser la deformación que va a sufrir mi cimentación en la profundidad de desplante y la aceleración pues sería sería esta ¿no? así aquí estoy incluyendo un factor CF que vamos a ver más adelante que es entonces el coeficiente de fuerza címica lateral pues va a estar dado por esto en donde ya estoy incluyendo el modo de vibración tanto para la horizontal como para la vertical y retomando otra vez las cuñitas esas de los modos la superficie de falla de capacidad de carga pues únicamente para ilustrar bueno aquí obviamente aquí es el triángulo ese forma el triángulo que está bajo la cimentación y aquí voy a tener eso solo para ilustrar que aquí tengo mi fuerza de inercia horizontal aquí tengo mi fuerza vertical vertical yo tengo que la la participación de empuje pasivo debido a la sobrecarga que tengo acá arriba del nivel de desplante es esto y como ya he mencionado pues obviamente tengo dos empujes pasivos que es este y el otro que está en la cuña y aquí tengo el peso volumétrico del suelo que también me produce una fuerza de inercia en el sentido vertical sacando un equilibrio de fuerzas pues llego a lo que tengo aquí entonces tengo que el factor de capacidad de carga NQ por sismo que estoy poniendo la D va a ser igual a esta ecuación que tengo sin embargo esta parte que yo tengo aquí pues es el NQ de terzaghi de capacidad de carga de terzaghi entonces yo le pongo NQ más todo lo que tengo acá y lo mismo para los otros tres casos para la contribución por la cohesión y el peso volumétrico lo que tengo este es mi factor por capacidad de capacidad de carga debido a cohesión estático debido a terzaghi entonces lo estudio aquí igual acá este es el estático de terzaghi y lo pongo aquí entonces mi capacidad de carga última por sismo pues con la misma forma y representación que la de terzaghi pues va a ser esto pero esto va a estar en función del modo de vibración para el modo 1, 2, 3 etc. entonces siendo esta mi ecuación de capacidad de carga yo la puedo expresar de esta manera como la tenía anteriormente acá o sea aquí la vuelvo a desarrollar y saco una función de alfa esa función de alfa o sea para simplificar mi ecuación esa función de alfa es lo que tengo aquí 5 sextos de tangente de alfa más un tercio de tangente cuadrada de alfa alfa era uno de los ángulos que tenía la cuña de falla entonces simplificando voy a tener que mi capacidad de carga última por sismo va a ser igual a la capacidad de carga estática más menos esto que tengo aquí y mi capacidad de carga admisible pues va a ser igual a la capacidad de carga estática más la contribución más menos la contribución por sismo y es de esperarse si yo tengo una cimentación con una carga de servicio pues esa carga de servicio cuando llegue un sismo se va a incrementar ¿no? entonces de esto yo puedo pasar acá y digo que mi capacidad de carga admisible es la capacidad de carga estática está la capacidad de carga estática que tengo aquí más la contribución debido al sismo en función de los modos de vibración otra cosa si yo digo que mi capacidad de carga estática es la carga de servicio y muchas veces así sucede porque yo le digo al estructurista al arquitecto que la capacidad de carga es tanto y él va a utilizar esa capacidad de carga para la carga de servicio si yo le digo la capacidad de carga para estas cimentaciones de 10 toneladas él va a diseñar para 10 toneladas ¿cómo lo va a hacer? bueno pues ahí va a despejar el área va a hacer una división entre el esfuerzo que transmite y la capacidad de carga para exterminar el área de cimentación es decir le va a poner como carga de servicio mi capacidad de carga entonces el factor de seguridad sería que es igual a la carga última entre la carga de servicio la carga de servicio es la carga de servicio la carga de diseño más menos la contribución por sismo y es lógico es mi capacidad de carga última entre mi carga de servicio más la contribución por sismo en donde lo que tengo aquí pues es lo que conocemos como la ecuación de la escuadría que lo estáis representando acá que todo el mundo lo conoce en donde el esfuerzo es igual a la carga entre el área más menos el momento entre la inercia de la cimentación y con eso tengo mis esfuerzos que están actuando en la cimentación generalmente el el módulo de rigidez o la velocidad de onda ese si quieren verlo así pues varía con la profundidad puede tener puedo tener estos tres tipos de variaciones ¿no? varían con esta relación varía con esta varía con esta y para eso yo voy a tener aquí que modificar voy a tener que modificar el periodo de vibración con estos factores ¿no? que tengo aquí de CT este es mi modo de vibración 1, 2, 3 este es con qué relación puedo yo representar la variación del módulo de rigidez con la profundidad y aquí tengo los factores que voy a utilizar aquí bueno hasta ahí todo estaba bien en la teoría y todo retomemos el mismo ejemplo que tengo allá ahora solucionemos con la ecuación de Meyerhoff que bueno es esta misma que tengo aquí incluyó a diferencia de Terzaghi incluyó los factores de forma de profundidad y de inclinación en este caso pues no tengo la carga inclinada el factor de inclinación pues es igual a 1 entonces me queda únicamente el factor de forma y profundidad de desplante con los mismos parámetros que tengo del suelo saco los factores de capacidad de carga por Meyerhoff eso es muy sencillo nos vamos a cualquier tabla o libro y lo encuentro y con la profundidad de desplante y el ancho de la simitación saco los factores de profundidad y los factores de forma y sustituyo en esta ecuación y me dice que la capacidad de carga admisible por Meyerhoff es de 156.5 o sea esa es mi carga mi capacidad de carga admisible pero también puede ser mi carga de servicio o sea con el que sea diseñada la cimentación me voy a determinar la capacidad de carga por sismo el anunciado decía que a partir de los 28 metros puedo tener un estrato bastante competente y tengo de 0 a 28 metros un promedio de velocidad de onda ese de 220 metros por segundo el espectro de diseño que menciona aquí el problema el espectro de diseño pues es este espectro y si tiene esta forma quiere decir que está muy cercano a una fuente sísmica porque para un periodo prácticamente 0 o muy bajo ya empieza con una aceleración máxima y la aceleración que tenemos aquí que podemos leer es de punto 225 sobre g entonces para el primer modo de vibración el periodo sería 4h sobre bs es la formulita que todo el mundo sabe conoce y eso me da un periodo de punto 509 por punto 509 segundos si yo me voy al espectro también aquí no estoy tengo dudas no estoy muy seguro si tenemos que irnos al espectro de diseño o tenemos que irnos al espectro de respuesta de sitio que lo ideal sería irnos al espectro de respuesta de sitio pero muchas veces no se hace un análisis de respuesta de sitio sino se recurre al espectro de diseño sísmico del reglamento del sitio donde estemos lo ideal sería irnos a un espectro de respuesta para un sismo que represente el periodo de retorno que está asociada a la probabilidad con la que va a ser diseñada de excelencia con la que va a ser diseñada mi estructura bueno tomemos aquí en cuenta que nos vamos a ir al espectro de diseño entonces saco el periodo del suelo y obviamente me voy a mi espectro de diseño pues punto 5 pues estoy aquí en la meseta eso me da punto 225 para el primer modo tengo la contribución que es 8 sobre pi sobre 2 de la tablita que tenemos ahí y yo sustituyo todo eso aquí aquí tengo mi aceleración espectral ya es la ecuación que se determinó ahí en las cuñas de falla y obtengo que mi capacidad de carga o la contribución a la capacidad de carga más o menos sería de acuerdo que tenía un signo más o menos la ecuación 61.36 kilonewton si yo consideré que la capacidad de carga obtenida por meia va a ser la carga de servicio o sea va a ser la carga que va a diseñar la cementación entonces ¿cuál es mi capacidad de carga última? pues 470 kilonewton ¿no? entonces ¿cuál sería mi factor de seguridad? 470 entre la carga de servicio más la contribución del sismo eso me va a dar un factor de capacidad de carga de 2.16 para el siguiente modo modo 2 pues recurriendo a la ecuación ¿se acuerdan que tenemos allá atrás? pues ahora mi periodo de vibración va a ser .17 pues para cualquier caso sigue siendo .225 la aceleración espectral y por lo tanto sustituyendo aquí la aceleración espectral con la contribución del modo de vibración obtengo que mi capacidad de carga va a ser de 41.3 por sismo otra vez considerando que esta es la carga de servicio más la contribución por sismo mi factor de seguridad es de 2.38 menor de lo de 3 y finalmente tengo que para el modo 3 pues mi periodo de vibración es este y va a ser .101 segundo con lo cual yo obtengo la misma aceleración espectral lo único que modifico es la contribución del modo de vibración y obtengo que mi capacidad de carga mi factor de seguridad por capacidad de carga es de 2.72 entonces como ven si yo hubiera dividido 470 entre 3 y lo multiplico por un 30% adicional o por 1.3 pues no sé qué estaría yo haciendo entonces la sentencia que debería de ir en los reportes de mecánica suelos o de diseño de cimentaciones no es que la capacidad de carga por sismo es de 30% mayor que la estática y generalmente estas recomendaciones se dan para digamos que puede ser cierto en algunas condiciones cuando el suelo es muy rígido etcétera etcétera pero entonces esos suelos no necesitan que le demos un 30% adicional por sí mismo generalmente le damos ese 30% a un suelo que lo necesita y si lo necesita es porque sus condiciones no son las adecuadas entonces en lugar de poner eso deberíamos de poner esto el factor de seguridad por capacidad de carga bajo carga sísmica se reduce a en lugar de decir que la capacidad de carga por sismo es 30% mayor deberíamos de poner que la capacidad de carga por el factor de capacidad de carga por sismo se reduce al valor que determinemos y no que estamos incrementando la capacidad de carga de un 30% ¿a qué finalmente a qué estamos aspirando cuando aumentamos la capacidad de carga de un 30% estamos aspirando o estamos esperanzados a que la capacidad de carga haya estado limitada por los unimientos de lo contrario estamos poniendo en riesgo la resistencia del suelo por las cargas bueno finalmente termino diciendo que es evidente que los factores de capacidad de carga no permanecen igual bajo carga estática y en las peores condiciones pueden reducir significativamente la capacidad de carga del suelo por lo tanto aumentar la capacidad de carga admisible en un 30% más como lo sugieren varios códigos o las buenas prácticas entre comillado profesionales no es una decisión adecuada y puede agravar la falla el método de Richard como vimos adolece de las siguientes cosas que las aceleraciones que toma tanto el estado como el vertical son de naturaleza pseudoestática en ningún momento se incluye el periodo de vibración o el tiempo los perfiles de falla lineal se asumen bajo carga última lo que ciertamente es una sobreestimación del problema de la capacidad de carga última basada en factores de capacidad de carga reducidos o sea se adolece de eso que determina los factores de capacidad de carga reducidos en carga última no me entienden esto aquí estáis determinando los factores de capacidad de carga en carga última pero nosotros no estamos enseñando en carga última o sea estamos enseñando en cargas de servicio entonces el chismo debe afectar las cargas de servicio y no la carga última no es realista considerar la aceleración máxima uniforme del suelo la aceleración inducida en el suelo depende de varios factores como el modo de vibración el amortiguamiento la profundidad de lo que conocemos como el espacio o el semispacio el estrato competente pues es un parámetro que requiere evaluarse cuidadosamente la capacidad de carga última es un estado en el que el suelo llega a fallar por lo que el estado final en el suelo nunca se moviliza realmente al menos que nos equivoquemos nunca se moviliza porque utilizamos unos factores de seguridad generalmente utilizamos la tercera parte cuando el esfuerzo de la cimentación es restringido a este límite de carga de servicio la capacidad de carga máxima de falla se divide por un factor de seguridad por lo tanto cuando calculamos los factores de capacidad de carga dinámicos calculamos la capacidad de carga del suelo con base en la ecuación que está ahí que es la capacidad de carga admisible es igual a la capacidad de carga última sísmica entre el factor de seguridad en este proceso si se considera la técnica de Richard el efecto de la fuerza sísmica también se divide por el factor de seguridad lo que sería todavía más drástico que no es conceptualmente correcto ya que la fuerza sísmica se induce bajo la condición de carga de servicio de la cimentación y no bajo la carga de falla creo que como un esfuerzo pionero el método de Richard sigue siendo un excelente trabajo de investigación en el ámbito de la ingeniería geotécnica sísmica pero nos falta mucho por definir un método de establecer un procedimiento para tener la capacidad de carga por sí eso es todo jóvenes muchas gracias por su atención muchas gracias maestro Carlos Roberto Torres realmente es una alegría saludarlo profesor pues bueno pues siguiente vamos a seguir por favor a dar lectura a las preguntas estimado profesor tenemos tenemos dos preguntas profesor pregunta Francisco ¿qué aceleración debido al sismo sería adecuada para evaluar la capacidad de carga? mira determinar la aceleración en este caso la aceleración pico si estamos utilizando el método de Richard o la aceleración espectral estamos utilizando el otro método tiene que ser determinada a partir de estrictamente sería a partir de un análisis de respuesta sí hay un estudio de peligro símico sin embargo eso no muchas obras no lo ameritan entonces tendremos que recurrir a los reglamentos de construcciones de nuestra localidad el reglamento de construcciones debe traer el espectro de diseño símico y por supuesto debe traer la aceleración pico del suelo ¿cómo encuentro la aceleración pico del cero? o esa A cero que yo impliqué ahí pues es donde empieza el espectro de diseño para un periodo igual a cero esa es la aceleración pico realmente cuando tenemos un sismo nosotros nos encontramos en la calle lo que sentimos es justamente esa aceleración lo que tenemos en un espectro de respuesta o un espectro de diseño de aceleraciones mayores pues es lo que sentimos en un edificio de 5, 10, 15 pisos depende del periodo que estemos es lo que sentimos o siente un edificio nosotros generalmente sentimos la aceleración pico o láser o lo que tenemos ahí y nos recurrimos a los reglamentos de construcción ahí debe estar un espectro de diseño recomendado perfecto profesor muchas gracias pregunta Gustavo Redondo ¿se utiliza magnitud de sismo local o MW? no te entendí la pregunta Richard acá dice pregunta Gustavo Redondo ¿se utiliza magnitud de sismo local o MW? acá pregunta ah ya no este la magnitud de sismo local hace tiempo que dejó de utilizar sería la la escala de Richard ¿no? hace tiempo que dejó de utilizar y ahora se utiliza justamente la MW que es la magnitud de momento la magnitud de sismo local generalmente se satura para magnitudes de alrededor de seis grados perdón de magnitud de seis no debo pensar la palabra de magnitud de seis para magnitudes mayores la magnitud local ya no ya no me da nada muchas gracias profesor Omar Luque pregunta ¿es conveniente usar capacidad de carga admisibles netas o brutas? buena pregunta porque ¿qué es la capacidad de carga neta? bueno que nosotros hacemos una excavación para colocar la cimentación y estamos colocando un esfuerzo o una carga debido a nuestro edificio o la estructura pero hicimos una excavación y generalmente le quitamos el peso del material que excavamos y algunos diseños son así pero pues eso es cuestión de pensarse porque no queda el hueco de la cimentación sino que se coloca otra vez material de relleno muchas veces el esfuerzo que se va a transmitir al suelo ya incluye el peso de la cimentación eso sí tengo razón ya incluye el peso de la cimentación pero a veces no queda el hueco sino que hay que volver a rellenar y nosotros malamente quitamos el peso de la excavación entonces sería cuestión de analizar para qué caso y para qué caso no perfecto profesor pregunta ¿dónde estamos acá? Jaime Nina ¿qué software recomendaría para el cálculo de bulbos? ¿el cálculo de qué? de bulbos me imagino que es de los esfuerzos bueno pues de los esfuerzos aquí de los bulbos de presiones me imagino ah el bulbo de presiones sí pues mira yo creo que antes de usar un software debemos entender bien el concepto de distribución de esfuerzos un bulbo de presiones en realidad no me sirve conocer un bulbo de presiones me sirve conocer la distribución de esfuerzos o la distribución de presiones a lo largo de la profundidad del suelo el bulbo pues nos lo imaginemos como el bulbo ¿no? una isobara que se conoce pero realmente no me sirve conocer el bulbo de presiones me sirve conocer la distribución de esfuerzos a lo largo del perfil del suelo hasta la profundidad que puede provocar deformaciones en incremento de la carga de la cementición que tengo ahí hay muchos software el más utilizado es el Settle de RockScience el más fácil de utilizar y si conoces la teoría de cálculo de rendimientos y esfuerzos prácticamente no requiere ningún manual para utilizarlo es el software más común perfecto pregunta David Quiroz bueno pues es muy larga la pregunta en suelos finos con comportamiento viscoso la carga sísmica entre paréntesis en sismos de baja a media magnitud donde se asegure que no se presente movilidad cíclica cerramos paréntesis al ser dinámica con una tasa de aplicación de carga muy corta en el tiempo no mejoraría la respuesta del suelo en términos de rigidez y resistencia en relación al escenario estático si estamos hablando de suelos finos estamos hablando de suelos que podrían tener grandes deformaciones o podrían amplificar significativamente la respuesta de ese sitio o las las ondas sísmicas si estamos hablando de un suelo arcilloso o de un suelo fino lo que sucede es que va a amplificar mi respuesta sísmica las aceleraciones pues o los desplazamientos los va a amplificar en cuanto a la respuesta no porque recuerden que si nos si han visto por ahí algunas curvas de degradación de rigidez conforme aumenta la deformación que se le induce al suelo la rigidez disminuye obviamente la rigidez dinámica es infinitamente mayor la rigidez estática el modelo de rigidez estático sin embargo el modelo de rigidez dinámico se degrada conforme aumenta la deformación que está teniendo mi suelo o mi perfil de suelo entonces en lugar de aumentar disminuye y aunque como mencioné al inicio de la plática el modelo de rigidez o el modelo elástico dinámico es mayor que el estático no están involucrados en la capacidad de carga o sea no están involucrados en la resistencia están involucrados en respuestas de 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 sitios sísmicas en en solucionar la ecuación de onda pero en sí como capacidad de carga no perfecto profesor pregunta romer oyola de la ciudad de santa cruz de bolivia la presencia del nivel freático cómo influye en los factores de capacidad de carga dinámicos o cómo se debería considerar igual que para el caso estático si recuerdan la ecuación de capacidad de carga yo tengo el primer término que es CNC más los factores me he olvidado los factores de profundidad de de forma etcétera el segundo término de la ecuación dice más gamma peso volumétrico de F ese es el suelo que está por arriba del nivel de desplante y el tercer término dice más un medio de gamma por el ancho de la simulatación de N gamma ese es el suelo que está por abajo de la profundidad de desplante dependiendo de la posición de nivel de aguas triáticas es la corrección que tenemos que hacer a ese gamma si lo tenemos por arriba del nivel de desplante obviamente ese gamma de F del segundo término tengo que tomar en cuenta la parte que está abajo del nivel de desplante y la parte que está arriba del nivel de desplante y en el tercer término de la ecuación pues obviamente tengo que considerar todo en esfuerzos efectivos si está por debajo de la profundidad de desplante va a depender a qué profundidad está si está más allá del ancho de la cimentación después de la profundidad de desplante ya no tiene ninguna influencia a nivel de aguas triáticas si está entre una profundidad equivalente al ancho de la cimentación y la profundidad de desplante yo tengo que utilizar algunos factores algunas reglas para tomar en cuenta en esa cuña de falla la contribución de esfuerzos totales y esfuerzos efectivos hablando desde el punto de vista de peso volumétrico gracias profesor pregunta José San Martín con la experiencia hasta qué porcentaje se ha visto entonces que se puede llegar como aporte del sismo si estamos hablando en cuanto a capacidad de carga realmente el sismo no aporta el sismo le quita capacidad de carga y ya vimos que en el ejemplo de Richard pues puede ser muy drástica la traducción de capacidad de carga por sismo tomando en cuenta la aceleración espectral el periodo de duración del suelo y la variación del módulo de rigidez con la profundidad pues va a depender principalmente de la magnitud del sismo de la aceleración espectral pero una regla así no la hay pero no es una contribución más bien de resta a la capacidad de carga perfecto hay un mensaje también en el chat estimado maestro carlo roberto de natalia parra manifiesta felicidades muy buena presentación gracias natalia ya hemos concluido esta etapa de preguntas ya no habiendo más preguntas vamos a agradecer al maestro carlo roberto torres álvarez realmente profesor personalmente para mí es doble satisfacción uno por ser parte de este simposio internacional de ingeniería geotécnica y pues otras satisfacciones bueno pues ha sido mi profesor allá en México muchas gracias por las enseñanzas y pues reiterar nuestros agradecimientos de parte de esta nueva asociación que se está formando te deseo todos los para bienes y éxitos Richard yo también tengo muy buenos conceptos tuyos recuerdo el primer día que llegaste aquí a México al Politécnico yo era el coordinador de la maestría que tenía en ese entonces y llegaste a hablar conmigo para ver cuáles eran los requisitos para estudiar una maestría aquí en México recuerdo que traías un libro que te habías escrito y me lo regalaste que es el primer contacto que tuvimos y a partir de ahí como todo hay estiras y aflojas durante la clase que sí que no pero finalmente te has convertido en un profesional de éxito y vas en el camino adecuado sé que puedes hacer mucho allá donde de donde tú eres hecho cuando llegaste y te entrevistaste conmigo me comentaste la situación de tu de tu universidad de tu ciudad y pues te son el mayor de los éxitos y sigue con esas inquietudes gracias profesor bueno pues para finalizar le invitamos profesor a despedirse de la del auditorio presente de los participantes profesor pues no me resta más que agradecer su presencia espero no los haya dormido no haya sido muy muy larga y tediosa esta plática solo era transmitir no quise hacerlo muy técnico sino transmitir las inquietudes con las que yo me he enfrentado a largo de mi trayectoria profesional muchas gracias a todos bueno pues estimados participantes despidamos con un fuerte aplauso virtual a maestro carlos roberto torres árboles pues bueno bueno para voy a pedir por de favor a la parte técnica que podamos iniciar dentro de unos cinco minutos la segunda conferencia por favor estimados participantes de este primer simposio de ingeniería geotécnica les pido de favor unos cinco minutos para retransmitir en vivo mediante plataforma de facebook y posteriormente subirlo a la página de youtube de la de esta asociación de favor unos cinco minutos para coordinar gracias 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 gracias